Hola, yo soy el perro rata, soy un perro muy juguetón y me gusta ser celoso. Y cuido las casas de las personas y todos me aman en el vecindario. Me gusta pasear en el parque, cuando los humanos me llevan. Y tengo muchos amigos y me tratan muy bien en mi casa, soy un perro consentido. Mi nombre es Capuz y mis dueños me llaman, me dicen perro rata, pero mis dueños se llaman Evelyn, Lucía y Brian y Sebastián. Y salgo al parque a conocer amigos perros. Me gusta caminar en plazas o en parques. A veces me salen a pasear y también voy a hacer amigos, pero no tengo nada. Me gusta comer croquetas. ¡Suscríbete! 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 Soy de color negro. Y soy bien y soy largo. Y juguetón. Fin. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!